Simad de la Baidigna Este majestuoso monasterio, de estilo gótico, es un símbolo de la historia y la cultura de la región. Fundado en el siglo XIII, su arquitectura, sus jardines y su rico patrimonio lo convierten en un lugar de visita imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura religiosa. Además de la belleza del monasterio de Santa María de la Baidigna, los alrededores de Simad de la Baidigna albergan otros lugares de interés. Puedes explorar la Capilla de la Mare de Déu de Gracia, un templo de estilo barroco del siglo XVIII, así como la antigua Mezquita de la Sara, que ha sido transformada en la ermita de Santa Anna, cada una con su propio encanto histórico. En el casco urbano de Simad de la Baidigna, encontrarás la iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo barroco y construida sobre una antigua Mezquita del siglo XVII. Además, el lugar es hogar de la emblemática Font Gran y su hermoso lavadero, junto con la Font Menor, que marcan el comienzo de una ruta del agua que te guía hasta el río Vaca. Simad de la Baidigna, es un destino que combina historia, cultura y belleza natural, ofreciendo a los visitantes una experiencia rica y diversa en la región de la Baidigna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!